Cuando me subo a la bici, me alegra el día, es divertido, me dedico con mis amigos, saco trucos nuevos, eso me pone más contenta todavía, es una locura. Uno de los esfuerzos más grandes que tuve yo fue irme de Bahía Blanca a vivir acá en Buenos Aires, capital, para entrenar y preparar para los Juegos. Es un orgullo, desde que se subió al primer avión sola, pobrecita, hasta hoy que está con la camiseta de la selección, representando a Argentina y haciéndolo feliz en lo mejor que nos puede pasar. Súper orgullosa. Soy Agustina Roth, tengo 17 años, hago MX Crystal y estoy representando al país en los Juegos Olérico de la Fundación. Gracias por ver el video.